Música Hola chicas, ¿cómo están? Nuevamente la saluda a su amiga Ayerin. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy te voy a hacer la presentación de un producto muy bueno que es muy auxiliar en lo que es las imperfecciones como son los barritos o aquellas imperfecciones causadas por el acné, así como también nos ayuda a ir eliminando las marcas que muchas veces el acné nos deja. Ya sea que tengas una edad adolescente en donde esas imperfecciones aparecen mucho más o bien porque no se han presentado casos en que aunque ya no eres adolescente, ya eres un joven adulto o incluso ya te encuentras en una edad madura puedes seguir presentando problemas de acné. Así que pues bueno, te voy a dejar la reseña de este producto que es de la marca de Vichy. Este es el producto del cual te voy a hablar el día de hoy. Es un gel que nos va a ayudar a lo que son las imperfecciones y las marcas que posiblemente tengamos en nuestra piel. La presentación primeramente, chicas, viene en esta forma. Viene en una cajita de cartón. Es de 15 mililitros. Nos dice que tiene una tecnología efecto alizante. La marca que es de Vichy, los laboratorios de Vichy, nos manifiesta aquí en la misma cajita. Nos dice que es para piel sensible. Es hipoalergénico y contiene lo que es agua termal de Vichy. Esa agua termal es buenísima ya que esta agüita nos ayuda a calmar sensaciones de ardor, inflamación y signos de fatiga en la piel. Por lo tanto, contiene ese ingrediente, chicas. Viene aquí lo que es Norma Derm y Alustot. Cuidado, localizado, acción rápida, antiimperfecciones y antemarcas. Viene con lo que contiene también que es ácido salicílico más LHA y actúa contra las bacterias. Está testado bajo control dermatológico, sin parávenes y no es comedogénico. Sin parávenes es decir que no contiene ninguna sustancia que muchas veces esos parávenes son los que pueden causar cáncer en el ser humano. Por lo tanto, ellos no utilizan este tipo de ingredientes, no utilizan esta sustancia y por lo tanto nos da una mayor seguridad. Vamos a retirar entonces el producto de lo que es la cajita. Aquí está, chicas. Este es el producto. Ajá, es un gel. Viene en un tubito. La presentación es de 15 mililitros. Viene igual aquí lo que es la marca, Norma Derm y Alustot. Y bueno, pues nos dice que es para imperfecciones y para las marcas que podamos tener por ese acné que nosotros lleguemos a presentar. Este producto, chicas, viene en esta forma. Trae lo que es un taponcito. Y la punta la puedes ver que es de metal. Y viene lo que es un gel, chicas. El gel, vean chicas, es de esta forma. Vamos a cerrarlo. Este es nuestro gel. Este gel es el que vamos a colocar nosotros en nuestro rostro. Ok, chicas. Este producto, hermosas, les voy a comentar. Que es un tratamiento de imperfecciones. El cual tiene una acción bastante, bastante rápida. Porque contiene, les repito, ácido hialurónico y ácido salicílico. El ácido hialurónico es aquel ingrediente que nos va a formar con este gel una capita en nuestra piel invisible. La vas a aplicar. Ahorita lo vamos a hacer en el rostro, pero te lo explico aquí en el brazo. La vas a aplicar, la vas a dejar que seque y va a formar una película invisible y protectora. Además de que una vez que se seca va a ser aislante de todos aquellos agentes contaminantes que puedan afectar esa zona donde tienes la imperfección. Además, por otro lado, al contener ácido salicílico, este nos va a ayudar porque va a actuar contra aquellas bacterias que causan esas imperfecciones en nuestra piel. Por lo cual, al aplicarlo, este producto, rápidamente nosotros vamos a ver que las imperfecciones se reducen. Es decir, que el barrito va a reducir su grosor, su rojez y se va a ir como que apagando ese granito. Ajá, y las marcas que posiblemente podamos tener ocasionadas por ese acné van a ir desapareciendo, chicas. Ajá, o sea, se van a ir como que disminuyendo el tamaño y la apariencia de esas marcas. Lo mejor de este producto, chicas, es que se adapta a pieles sensibles. Es decir, si tú tienes una piel sensible que pueda irritarse fácilmente, que con cualquier tipo de ingrediente puedas tener ardor, comezón, picazón. Este producto, pues lo que nos ayuda precisamente es para evitar todo eso, está diseñado también para pieles muy sensibles. La textura en gel, este gel que acabo de poner, es una textura fresca e invisible. Y se aplica con ayuda del aplicador de metal que estás viendo en esta presentación. Este es el aplicador que nosotros te va a ayudar y lo puedes difuminar con la yema de tu dedito en la zona donde se encuentra el granito. Este producto lo vas a aplicar de día y de noche. De día, una vez que tú te bañas, lavaste tu rostro y lo dejas totalmente libre de cualquier producto cosmético, lo vamos a aplicar. Y ya posteriormente dejas que seque unos 10-15 minutos y después haces tu rutina de maquillaje o la rutina que tú acostumbres hacer para arreglarte. De noche, bueno, pues vas a lavar tu rostro, vas a quitar todo aquel ingrediente, todo aquel producto cosmético que tú te hayas puesto, lo vas a retirar y vas a colocar nuevamente este gel. Yo te recomiendo, chicas, que este gel, tú lo tengas metido en lo que es tu nevera o tu refrigerador. Que lo tengas metido ahí para que esté fresco, esté frío y a la hora de que tú lo apliques, porque muchas veces el barrito, la espinilla, esa imperfección, llega a doler bastante, te produce una sensación de dolor, ardor, inflamación. Entonces, este gel, al estar frío, pues vas a sentir una sensación de alivio, te va a bajar inflamación, dolor y además el ingrediente va a comenzar a actuar y que mejor que estés dando como un masajito en esa zona donde está la imperfección. A continuación te voy a enseñar cómo lo puedes colocar o cómo se debe de colocar en tu rostro. Así que, pues bueno, vamos para allá. Bueno, amigas, yo ya que me bañé, yo también tengo lo que es este gel purificante. Es un jabón purificante para lavar mi rostro. Es igualmente de la marca de Vichy, también te voy a estar haciendo la reseña y para qué sirve este jaboncito. Bueno, yo ya lo lavé, entonces, chicas, tengo lo que es mi gel para la imperfección y la marquita. Y bueno, yo, gracias a Dios, no tengo ese problema de acné así tan, tan fuerte, pero sí muchas de las veces llego a presentar algunos problemas de acné. Algunos problemas, así que me sale un barrito, una espinillita, muchas veces me inflama y me duele. Entonces, este ha sido mi aliado, me ha gustado muchísimo, chicas. Y pues bueno, por ejemplo, ahorita yo tengo aquí un granito. Aquí no sé si lo puedan ver. Está rojito. Por lo tanto, te voy a hacer la prueba en ese granito. Pero yo no, o sea, si puedes ver, mi cara no está así como que con algún barro. Pero precisamente porque yo utilizo este producto y pues me ayuda a prevenir, me ayuda a bajar esas rojeces, esos barritos. Y pues a reducir las marcas que muchas veces esos granitos, esos barros nos dejan. Entonces, vamos a hacer de cuenta que tú este granito lo tienes mucho más grande, lo tienes inflamado. Entonces, vamos a tomar nuestro gel. Yo ya lo saqué de mi nevera o de mi refrigerador. Esta parte está fría. Entonces, por lo tanto, me va a refrescar el área. Me va a bajar un poco el dolor. Y te va a ayudar a colocarlo. Entonces, coloco. Aquí está el gel. Con esto, como está frío, chicas, al estar frío, pues me va a ayudar a quitar el dolor, la inflamación, a distribuir el producto. Es todo. Lo voy a cerrar mi producto. Vamos a dejar que seque este gel, lo puedes, con tus manos limpias, chicas, y la yema de tu dedito, esparcirlo. Y vamos a dejar que este gel seque, se absorba, para que el barrito vaya disminuyendo su tamaño, la rojez, el dolor, la inflamación. Y entonces, puedas continuar con la rutina de tu maquillaje. No te preocupes porque, te vuelvo a repetir, este producto hace una capa aislante, una capita de gel invisible, la cual va a aislar tu granito, tu barrito, tu imperfección. La va a aislar de bases de maquillaje, polvos, de los agentes contaminantes que hay en el medio ambiente. Entonces, pues, nos va a cuidar a proteger esa área, va a ir trabajando durante todo el día, para que ese granito vaya desapareciendo y esa marquita. Ok, chicas, y ya, pues una vez en la noche, ya retiras tu producto cosmético. Yo, en mi caso, me lavo mi rostro con este gel, ajá, me lavo mi rostro y, pues, ya está preparada mi piel totalmente limpia y vuelvo a colocar de la misma forma este tratamiento. Vean, chicas, mi piel realmente no tiene tanta, tanta imperfección. No sufro de tener muchas, este, imperfecciones o que me salgan barritos, porque yo trato de estar previniendo mi piel por lo mismo. Y estos productos de la marca de Vichy son bastante, bastante buenos. Yo he consumido y consumo lo que son la crema Hidalia de Vichy, la crema Leaf Active de Vichy, estos productos. También pongo lo que es un poquito de protector solar de la marca de Vichy. Y también utilizo lo que es, y también utilizo lo que es esta crema facial desmaquillante, también de la marca de Vichy. La verdad son productos muy buenos, los costos oscilan entre 300, 400 pesos. El precio de este producto es de 293 pesos, lo puedes encontrar en lo que son Sears, también farmacias del ahorro, ahí yo los he visto. Y farmacias San Pablo, también ahí puedes encontrar lo que son estos productos de Vichy. Y la verdad es que bueno, por 293 pesos y que te ayuda a tener un cutis protegido de las imperfecciones, te ayuda a quitarlas, que no sea pegajoso, que no sea grasoso. Pues la verdad vale mucho, mucho la pena, chicas. La verdad estos productos de Vichy son muy, muy buenos. Yo te los recomiendo ampliamente, así que pues bueno, chicas. La recomendación del día de hoy es este gel de Vichy, North Mother y Alub's Pot, que es para corregir, quitar imperfecciones como son barros, espinillas, aquellos granos feos. Y las marcas que estos nos pueden dejar en nuestra piel. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Disculpen mi cara lavada, pero tenía que mostrarles cómo se aplica este producto para que lo vean a detalle y para que vean que efectivamente funciona. Porque al usarlo yo, vean, mi cara no está ni marcada ni con imperfecciones. Así que pues bueno, chicas, espero que les haya servido este video. Si tienen alguna duda, no duden, perdón, en hacérmela saber aquí en un comentario. Recuerda suscribirte en el botón de aquí abajito y darle click a la campanita para que te avise cada que yo suba videos, estés al pendiente de ellos. Así que pues bueno, amigas, sin más nada, me despido. Espero que les haya gustado el video. Y esperen muy pronto los videos de los demás productos de la marca de Vichy que yo utilizo. La verdad son excelentes y ya te hablaré en específico de cada uno de ellos, cómo lo utilizo y los resultados que dan. Muchas gracias, así que nos vemos muy pronto. Un beso y se despide de ustedes su amiga H.